Carnavalito junto a los amantes del Ecuador Vamos a agarrar para acá, vamos a bailar un carnavalito del Ecuador Escucha Abrazos Dice Así Dice Cumbia Cumbia Es el carnavalito Dice Era como la baila el vicky Carmen Dice El más poderoso Cumbia 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 Esas Cumbia Ya llegaron todos pero bien locos Para acá Cumbia Cumbia Óscar y ese niño sin amor famoso Chano Siempre que famoso Es el vicio y los traviesos boys Como la bailan la perra Nadie me sentía como un niño Esta noche Eres el compañero Jesús Alejandro Feli Jr. Toda la banda Super Homies De la manera de Guacán, Puebla Así es Sabroso Vete los voces en Salaquín En Salaquín Paparapa Magimú Convierta a los pocos pero bien locos En chocolate Para más viejos moicos de la noche Y puro paño azul como somos Sí, sí Sabroso Mira como la baila mi chiquitito El de amarte de mi carmelita Me decías corazón Me decías corazón Los amantes De paparachela, chelita de famosos tussos Calabás Todo lo viene y el de caríciate Sabroso El nuevo cambio angelitos de la noche El famoso flaquín Pachuchín Para su gracia Todas las manos de corazón famosos Estudios Los amantes cantarán Un saludo para la mano de Pensilvania Atentamente el quimo Sabroso Es extremo en la hermosa odiabólica En Toluca La bella La divasión Vamos que saludo a Fonsegui Casmo Los amantes 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 Ese famoso hará galita para brisas, siempre con famosos, ya se va, ya llegó mi compadre en discos máster, que los dejo de mi vieja, si, sabroso, Edith González, llamo de parte de César, sabor, aléjense buscar una paz, su y para Guaranta, Chico, San Miguel, San Pablo, Chillanes, Largo, y todo mi Aguatlán, pueblo, sabroso, Edith González, ya se va, esta noche me ve 14 San Pablo del Monte, ahora todos lo vemos en San Pablo, ya se va, el carnavalito, de Guaranta, así, para me comparte el sonido de la choncha, guitarra y su cuerpo técnico, niños de la calle, un abrazo, y la hermana Garbalita, ahí está, mis amigos, ha llegado el momento.